Dios te salve, Patria Sagrada En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende La religión que nos consuela, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro En tus campos ondulan doradas espigas Con tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma al resplendor del cielo Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela Infunda tu santo amor Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan, mexan, tamar, tágik, destechan, guau, no se guaui, ipan Muxuntegu, ipan, degeman, paniguelis Pese a los buenos resultados, todo el sistema de salud se encuentra listo y adecuado Para atender posibles eventualidades Más reacciones a favor de reabrir el caso jesuitas Porque se podrá llegar hasta responsables como Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker Otro alcalde arenero por el departamento de Cuscatlán Hace pública su renuncia al partido en camino directo a la extinción Dirección de obras municipales Autoridades locales y diputados de Santa Ana Encabezan jornada del plan nacional de bacheo Iniciamos con la información El presidente de la república, Nayib Bukele Destacó que por cuarto día consecutivo El Salvador no registra ninguna letalidad a causa del COVID-19 Desde el pasado mes de diciembre se reportan un total de nueve días sin fallecidos Este jueves 6 de enero se convirtió en el cuarto día consecutivo de 2022 Que no se reportan muertes por COVID-19 en El Salvador Así lo informó el Ministerio de Salud a través de redes sociales Este 6 de enero por cuarto día consecutivo no reportamos ningún deceso a causa de COVID-19 Un estilo de vida saludable, la ingesta abundante de agua y la actividad física Son fundamentales en esta batalla contra la enfermedad Información que fue retomada por el mismo presidente de la república Quien la compartió en redes sociales El cuarto día consecutivo sin muertes por COVID-19 Este jueves se une a lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de este mes En los cuales no se ha reportado ningún deceso a causa de la enfermedad Además de los cinco días del mes de diciembre Que también no hubo ninguna letalidad Pese a estos datos, las autoridades reiteran el llamado a la población A mantener estrictamente las medidas de bioseguridad Y cumplir con el esquema de vacunación A fin de garantizar la salud y evitar la propagación de la enfermedad En todo el territorio Hasta este 6 de enero, El Salvador registra un total de 122.234 casos confirmados de coronavirus 115.955 se han recuperado 2.453 están activos Y 3.826 han fallecido por COVID-19 Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador Gracias Nelson Quinteros El trabajo articulado de las instituciones de gobierno para prevenir el avance del COVID-19 Se mantiene activo con la ejecución de las múltiples estrategias El centro médico especializado en la atención del COVID-19 más grande de la región Es decir, el Hospital El Salvador Se encuentra habilitado nuevamente con la disponibilidad de mil camas Para continuar salvando más vidas Este año el país inició con buenas noticias Los casos de COVID-19 en descenso Más días con cero letalidades a causa de la enfermedad Y el Hospital El Salvador sin ningún paciente ingresado Ahora, luego de los trabajos pertinentes Dicho centro médico especializado se encuentra preparado nuevamente Con la disponibilidad del 100% de las camas hospitalarias Diferentes acciones en las cuales se ha venido dando ese mantenimiento de las líneas vitales Ese mantenimiento de aires acondicionados, cisternas, reparaciones Y por supuesto esto para fortalecer y poder dar ese respaldo El titular de salud reiteró que además toda la red hospitalaria Incluido su personal se encuentra preparado Incluso para la llegada de la variante Omicron Con insumos, medicamentos, oxígeno en todas las redes de hospitales Y eso es lo que se está teniendo en el país Lo cual nos permite estar preparados para poder afrontar cualquier situación A causa de la variante de preocupación del COVID-19 Paralelamente se trabaja en una estrategia preventiva más importante La vacunación Hasta la fecha han sido aplicadas cerca de 10 millones de dosis del fármaco Cerca del 80% de nuestra población ha recibido al menos una dosis El 72% y sigue creciendo Al menos ya tiene sus dos dosivos, su esquema completo Y tenemos la oportunidad de ser uno de los pocos países Con tres dosis que sigue creciendo cada día más La vacunación en los niños a partir de los 6 años de igual manera avanza satisfactoriamente Con la aplicación hasta la fecha de más de un millón de dosis en los menores de edad Edgar García, Noticiero El Salvador El Ministerio de Salud realiza periódicamente la desinfección en todas las unidades de salud y hospitales a nivel nacional Con el objetivo de eliminar las bacterias y el virus del COVID-19 Esta vez el procedimiento se llevó a cabo en el Hospital San Rafael de Santa Tecla Donde fue aplicada una sustancia cuya durabilidad supera los 90 días Y cuyo propósito es contar con áreas y superficies más seguras para los pacientes Así como para el personal médico y administrativo que ahí labora Y El Salvador ha superado el millón de terceras dosis aplicadas Gracias a la estrategia implementada por el presidente Nayib Bukele Para proteger a la población Los resultados se han obtenido como resultado del plan nacional de vacunación más firme de la región El Salvador es el país de la región que ha mantenido un acelerado proceso de vacunación Al contar con una estrategia sólida que ha permitido inmunizar a miles de salvadoreños y extranjeros A través de las diferentes modalidades habilitadas para recibir el fármaco anticovid-19 Superando así el millón de terceras dosis aplicadas La gestión del presidente Nayib Bukele cuenta con múltiples puntos habilitados para vacunar a los salvadoreños Como los centros instalados en unidades de salud y hospitales, autocentros de vacunación, vacunación móvil Y el megacentro del hospital El Salvador que tiene la capacidad de aplicar hasta 25.000 dosis en una sola jornada A escala nacional se han aplicado más de 9.6 millones de vacunas Entre estas casi 4.5 millones correspondientes a la primera dosis Más de 4.1 millones de la segunda y más del millón de la tercera A esto se suman las más de 23.000 dosis que se han aplicado a los extranjeros Según las autoridades del Ministerio de Salud, las acciones no cesarán para lograr la inmunidad colectiva Y que así todos los salvadoreños estén protegidos ante el virus para disminuir los contagios y las letalidades a causa del COVID-19 Edgar García, Noticiero El Salvador Las cabinas móviles llegaron esta vez a dos puntos con gran afluencia de personas Uno de ellos fue el Parque San Martín de Santa Tecla Uno de nuestros equipos fue al lugar para recoger las opiniones de la ciudadanía sobre la necesidad de practicarse una prueba PCR Hasta acá hemos llegado con el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica Porque han traído las cabinas para poder hacer tamizajes en la población salvadoreña Quienes han llegado de manera masiva a solicitar su prueba PCR Don René llegó al Parque Daniel Hernández buscando un diagnóstico No solo para él, sino para su esposa e hijos Están conscientes que las reuniones y fiestas de diciembre pudieron haber pasado factura Por lo que incluso buscó hacerse pruebas en el ámbito privado Pero los precios son inaccesibles para él Así que la ronda de tamizajes en Santa Tecla le quedó al paso Sí, sí es gratis, correcto Porque hemos estado preguntando en varios lugares y vale 25 dólares la prueba Y nosotros somos cuatro porque él y yo y mi esposa y mi niña vinieron también a hacerse la prueba Solo ahí serían 100 dólares Si fuera de antígeno, pero acá es PCR y la PCR vale 100 dólares Ah, no sabía Sí, mucho que mejor Sí Un gran ahorro ¿Fueran 400 dólares? Sí, 400 dólares Tuvimos que salir a la cena navideña y todo eso entonces ¿La playa también? Con la... ajá, la playa Entonces estábamos preocupados Pues no presentamos síntomas de nada Pero la verdad es que la prevención cuanto antes El parque Lucía ha barrotado de personas que buscaban hacerse la prueba Casi todos coincidieron en que la importancia de este proceso es clave para tomar sus propias medidas de prevención De parte de mi trabajo me la han pedido Ajá, sí Entonces sí, este... tenía que hacérmela María José fue a realizarse la prueba Pero se hizo acompañar de Cristian, su hijo Ya que temen algunos síntomas presentados ¿Por si sí o por si no? Acá va, ajá, más que pues si yo ando enferma y él no Entonces para evitar así mejor se hace algo A mí me arde la garganta ¿Ya le duele? Me arde la garganta Ok, ¿hay sospechas entonces? Entonces ajá, por eso venimos para ver y descartar, vea Y si no, ponernos en contra En esta ocasión fueron más de 300 las pruebas que estuvieron a disposición Estas se agotaron en pocas horas debido al alto interés de la población Héctor Peñate, Noticiero El Salvador Gracias Héctor Peñate La expansión del coronavirus sigue imparable A la fecha el total de contagios registrados en todo el mundo asciende a más de 300 millones Mientras que los fallecidos por el virus se elevaron a cerca de 5.5 millones de personas De la región centroamericana, Costa Rica ha confirmado que Omicron es la variante predominante en la nación Al pasar de 20.7% al 82.1% de casos confirmados hasta el 1 de enero Con estos datos, las autoridades sanitarias detallan que la variante ya circula de forma comunitaria en el territorio Y prevén que los infectados sigan al alza En México, el alto índice de contagios ha provocado que la aerolínea Aeroméxico cancele más de 50 vuelos y reporte muchos más con retrasos Tras identificar a más de 140 tripulantes positivos La nación norteamericana registró 25.821 casos nuevos durante el último día La crisis sanitaria en Estados Unidos es similar Más de la mitad de los estados registran un aumento considerable de contagios y hospitalizaciones por el virus Según los expertos y al promedio de contagios en la última semana Cada segundo, siete habitantes dan positivo a COVID-19 En Sudamérica, Brasil reportó el primer paciente fallecido por la variante Omicron Un hombre de 68 años del municipio de Goyas, en el centro del país Lugar donde la nueva variante ya es responsable del 93.5% de los casos Esta muerte es considerada la primera registrada en América Latina En el continente europeo, los casos de coronavirus crecieron un 46% en una semana La mayoría de los países se encuentran en situación de riesgo elevado Como España, que la pandemia está afectando mayormente al personal sanitario Y podría generar una saturación y colapso hospitalario Vanessa Moya, Noticiero El Salvador El titular de Salud detalló cómo avanza el proceso de construcción del nuevo hospital Rosales Y el de Nejapa, cuya inversión total supera los 150 millones de dólares Y permitirán una atención de la mejor calidad Los procesos pues se sigue haciendo todo el trabajo por parte del personal Para poder tener pues el hospital Rosales Que la población nacional debería tener Es un hospital de tercer nivel de alta complejidad Que cumpla todos los requisitos y que nos permita a todos los salvadoreños Tener pues cada día un mucho mejor sistema de salud Sigue avanzando Cambiamos de información El Salvador vuelve a estar en la palestra internacional Y esta vez por un acto de justicia Medios informativos han compartido a sus audiencias Que la nueva sala de lo constitucional Ordenó reabrir el caso jesuitas La más reciente resolución de la sala de lo constitucional Ha copado a los titulares de los medios internacionales Que resaltan el acceso a la justicia Para víctimas de la guerra civil Como los sacerdotes jesuitas Y dos de sus colaboradoras Por ejemplo la agencia de noticias F Destaca que reabrir el caso jesuitas Es importante en lucha por la justicia en El Salvador La agencia británica BBC Mundo También informó que la corte suprema de El Salvador Ordena reabrir el caso de la masacre de los jesuitas Por su parte CNN en español Dio realce a que la sala de lo constitucional de El Salvador Ordena reabrir caso por masacre de los sacerdotes jesuitas Y el periódico español El País Ha acentuado que la justicia de El Salvador Reabrirá el caso por la matanza de cinco jesuitas españoles En 1989 La resolución de la sala de lo constitucional Surgió luego de que la fiscalía dirigida por Rodolfo Delgado Presentó un recurso de amparo contra la sala de lo penal Que en 2020 cerró el caso jesuitas Con la reanudación de este proceso judicial El Salvador vuelve a figurar a escala internacional Y esta vez porque una de las instituciones del estado Promueve el acceso a la justicia Reparación y verdad para las víctimas Edgar Jurado Noticiero El Salvador Los analistas Marvin Aguilar y Nelson García Se refirieron también a este tema Y dan el visto bueno a la decisión de la sala de lo constitucional Que permitirá reabrir el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas Y dos de sus colaboradoras Va a ser interesante ver Por ejemplo Asentados en el banquillo de los acusados Al alto mando que tomó la decisión De asesinar a los jesuitas Al presidente Alfredo Cristiani Que a sabiendas de cómo habían sido los casos Encubrió este hecho A Rodolfo Parker Que es el abogado de la fuerza armada Y que cambió los testimonios de los involucrados en el caso Los analistas políticos Marvin Aguilar y Nelson García Coinciden en que reabrir el caso de la masacre de los jesuitas Hecho ocurrido en 1989 Permitirá finalmente castigar a quienes por tantos años Pensaron que podrían escapar de la justicia Y evadir sus responsabilidades En un acontecimiento donde fueron asesinadas ocho personas Hubo un proceso en que se condenó A los responsables materiales E intelectuales Sin embargo Quedó una incógnita Que tanto se había involucrado A todos En general Ambos analistas Tienen la certeza que esto sentará Las bases para dejar claro Que nadie está por encima de la ley Sin importar los contactos Que se hubiesen tenido en ese momento Y creo que eso va a sentar un precedente Hacia futuro Para que Todos los políticos Y todos los funcionarios En El Salvador Entiendan Que a pesar de que hayan pasado 32 años Van a tener que responder siempre Por la justicia Aguilar no descarta Que el que hayan evadido la ley Por tantos años Tenga un trasfondo político Definitivamente Que el caso jesuita Haya estado cerrado Por tanto tiempo Y que más aún Que el coronel de Navides Que es el único Que está preso Por ese crimen En el cual Él no tuvo nada que ver Sino que se hizo cargo De la culpa Y que sigue preso A día de hoy Lo que nos dice es Primero Que hubo una idea De encubrir a los verdaderos responsables Es decir A los actores intelectuales Que no quería mancharse La imagen De esos dirigentes políticos De aquel momento La decisión De la sala De lo constitucional De reabrir el caso Deriva de un amparo Presentado por el fiscal general Rodolfo Delgado Isabel Ramos Noticiero El Salvador Y pronto Se saldará Una deuda histórica Con las personas Y las familias Que sufrieron Por la masacre De los jesuitas Señaló la vicepresidenta De la asamblea legislativa Sueci Callejas Luego De que la sala De lo constitucional Ordenara reabrir El caso La diputada Dijo que por años En este caso Se manejó De manera irresponsable Sin reparación A las víctimas La vicepresidenta De la asamblea legislativa Y diputada Sueci Callejas Detalló Que en el caso De los jesuitas Lamentablemente Hubo una coordinación En el aparato Del estado Para borrar Toda evidencia Que involucra A políticos Por lo que cree Que al reabrirlo Se pagaría una deuda Que se tiene Con los familiares Cristiani Es uno de los grandes Señalados Parker Es otro de los grandes Señalados Aquí se trabajó De manera coordinada En todas las instituciones Del estado Para deshacerse De la prueba De la poca prueba Documental Que podía haber En ese momento De los audios Que podía haber En ese momento Para la diputada De la bancada Cian Es necesario Que las personas Y las familias Que resultaron dañadas Por la masacre De los jesuitas Conozcan la verdad Sobre todo Porque es un crimen De lesa humanidad Estamos claros Que vienen Que es un producto De el perdón Y el olvido De una manera Irresponsable Pero de una manera También impuesta Desde una política Pública Lamentó el cambio De postura De la universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca Frente a este caso Pero aclaró Que este hecho Y el legado De las víctimas No le pertenece Al actual rector Y el aporte De todos estos Grandes hombres Que dieron al salvador Hombres y mujeres En este caso Que dieron al salvador No les pertenece A ellos Forma parte De la historia Del salvador No le pertenece Al actual rector Sino que forma parte De la historia De la universidad Forma parte De la compañía De Jesús La legisladora Espera que también Exista justicia Transicional En los casos Como el del poeta Roque Dalton Y Monseñor Oscar Anulfo Romero Walter Morán Noticiero El Salvador Los pastores evangélicos Josué Umaña Y Luis Díaz Ambos representantes De la alianza evangélica De El Salvador Brindaron su postura Sobre la reciente resolución De la sala De lo constitucional De la corte suprema De justicia Que abre la puerta Para buscar la verdad En el caso jesuitas Indicaron que con esto El estado salvadoreño Podría lograr justicia Para que las próximas Generaciones No cometan Los mismos errores Del pasado Que un país Anhele justicia No es pecado Que un país Anhele la verdad Tampoco es pecado Y que esta verdad Y esta justicia Vaya acompañada Por un respaldo Institucional De un Todo un estado Eso es positivo ¿A qué va a llevar esto? A que nuestras generaciones Próximas No cometan Estos mismos errores Si el estado Logra Darle justicia Y verdad A la sociedad salvadoreña Nuestras próximas generaciones Le estamos legando Que este error No lo podemos Volver a cometer Gracias por su sintonía Ricardo Ramírez Flores Alcalde del municipio De Candelaria En Cuscatlán Presentó su renuncia Al partido Arena La decisión Obedece Según lo explicó A que no desea Ser un miembro De una oposición Negativa Entre otras razones Falta de liderazgo Decisiones Alejadas Del bienestar De la población Y la constante Oposición A todos los proyectos Del gobierno Son parte De las razones Que llevaron Al alcalde De Candelaria En Cuscatlán Ricardo Ramírez Flores A renunciar De forma irrevocable Al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena A su renuncia Se sumará De seis miembros Del consejo Municipal Que ya no serán Miembros del Partido Tricolor Este día Se está sentando Un precedente Para beneficio De nuestro pueblo Para hacer Un solo círculo Una sola fuerza Con nuevas ideas Con la separación Del alcalde Y de los miembros Del consejo El partido Arena Pierde tres De cuatro Alcaldías Que gobernaba En el departamento De Cuscatlán En los últimos meses Se han conocido Renuncias Casi semanalmente De miembros Del partido La constante Es que el instituto Político Perdió el rumbo De sus ideales Encaminados Directamente A la extinción Tatiana Funes Noticiero El Salvador Y poco a poco El partido Arena Va encajando Cada vez más Renuncias Alcaldes Exalcaldes Concejales Y diputados No quieren Pertenecer más A esa organización Política Tan criticada Y señalada Por sus múltiples Actos De corrupción Tras la debacle Política Y electoral Que vive Uno de los partidos Más señalados Por actos De corrupción En El Salvador Los que fueron Sus funcionarios De elección Popular Ahora Se encuentran Abandonando Sus filas Las renuncias Se van agregando Casi todos los días Una de las últimas Es la del exalcalde De San Sebastián Salitrillo Hugo Calidonio La directora Municipal Local E incluso Otros miembros De ese actual Consejo Municipal También se desligaron Del partido El exalcalde De San Martín Víctor Rivera El exalcalde De Soyapango Juan Pablo Álvarez Y el exalcalde De Senzuntepeque Cabañas Jesús Edgar Bonilla Evidenciando El descontento Que existe Por las decisiones Y falta de rumbo En ese partido Asimismo Carlos Alberto Zoriano Ruiz Actual alcalde De San Ildefonso San Vicente Rechazó Seguir portando Esos colores Y abandonó A una arena Agonizante Mientras que El alcalde De Jujutla Aguachapán Víctor Manuel Jiménez También se separó Del partido De derecha Al que perteneció Por más de 15 años Se suma A la lista El alcalde De Jutiapa Cabañas Adrián Castellanos Y su consejo Quien ahora también Están en la lista De renuncias Mientras El alcalde De San Cayetano Istepeque Raúl Juventino Mejía Junto a 5 personas Más del consejo Municipal Dejaron al partido Y ahora Se declararon Independientes La crisis La crisis política En ese partido Llevó también A la renuncia Del exalcalde De Chalatenango José Rigoberto Mejía Se le suman Varios Exconcejales Y miembros De sus 8 sectores Nacionalistas Todos Han emitido Comunicados Y en todos Queda claro Un argumento central Falta de liderazgo Nula renovación En el Cohena Y el llamado A realizar internas Para nombrar Nuevos organismos De dirección municipal Y también nacional También El alcalde De San Cristóbal Cuscatlán Pedro Antonio Vázquez Pérez Y la dirigencia Del partido Arena Del municipio De San Lorenzo Aguachapán Encabezada Por la directora Roxana Casún Todos Renunciaron En las últimas horas Al partido Tricolor Héctor Peñate Noticiero El Salvador Y el trabajo De la comisión Que investiga La entrega De sobresueldos Continúa En este 2022 El presidente De la comisión Jorge Castro Anunció Que en los próximos días Confirmarán Quienes serán Los próximos citados Lo que sí adelantó Es que serán Exfuncionarios Del segundo periodo Del FMLN Para los próximos días Ante la comisión Que investiga La entrega De sobresueldos Comparecerán Exfuncionarios Del periodo Del expresidente Salvador Sánchez Serén El orden De los llamamientos Responde al trabajo Responsable De investigación Que realiza La comisión Tiene que ver Con cómo vamos Recolectando La documentación A veces Tenemos accesibilidad A documentación Que tiene que ver Con un periodo Específico A veces Esta documentación Está vinculada A los juzgados Porque se han presentado Piezas Dentro de los juzgados Y pedimos Las certificaciones De la documentación Jorge Castro No adelantó Quienes serán Los primeros En declarar Pero dijo Que los testimonios Permitirán conocer La forma Que utilizó Cada gobierno Para comprar Voluntades Y gobernabilidad Pero el eje Para poder comprar Impunidades A la fiscalía A los magistrados De la corte A los magistrados De la corte De cuentas También Era precisamente El pago De sobresueldos Nosotros tenemos Como comisión De sobresueldos La misión De investigar Y de encontrarse El posible cometimiento De delitos Deberán responder Por sus actos Señaló Todos estos Exfuncionarios Pueden ser Precisamente Responsables De tanto Los actos Penales Que llevan Ilícitos Penales Como las Consecuencias Civiles La comisión Que investiga La entrega De sobresueldos Ha develado Que desde Casa presidencial Se creó Un mecanismo Para favorecer Con dinero Al margen De la ley A funcionarios De diferentes Instituciones Del estado Walter Morán Noticiero El Salvador La dirección De obras Municipales Continúa Recorriendo Todo el país Este viernes El titular De la institución Diputados Del partido Nuevas Ideas Y el alcalde De Santa Ana Anunciaron El inicio Del plan Nacional De bacheo Y recarpeteo En la ciudad Morena Este sonido Se escuchará En todo el país Con el plan Nacional De bacheo Que lanzó El gobierno Del presidente De la república Nayib Bukele A través De la dirección De obras Municipales Por ejemplo Este viernes Los trabajadores Llegaron Hasta Santa Ana Con el objetivo De finalizar En pocos meses El recarpeteo De las calles Que están En mal estado En la cabecera Departamental Entre ellas Las del centro histórico Y de las colonias Aledañas Que tienen Mayor circulación Vial Los lugares De mayor población Las que queremos Beneficiar Con la primera fase Pero este mismo año Vamos a lanzar La fase 2 Y la fase 3 Como lo anunció Nuestro presidente Queremos que En este año 2022 Todas las calles Del país Queden En buen estado En el municipio De Santa Ana Se intervendrán Más de 10 mil baches Con una inversión De 4.5 millones De dólares Que es con lo que Vamos a darle Una Una completa Recuperación A toda la red Vial Del municipio De Santa Ana Cerca de 30 mil Toneladas métricas De asfalto 4 millones Y medio De dólares De inversión Cuando antes Aquí en Santa Ana Se invertían 60 mil Para red vial En el año Y ahorita En 6 meses Se van a invertir Históricamente Lo que nunca Antes había pasado En Santa Ana Que la mejora De la infraestructura Vial sea una realidad Es resultado Del trabajo Coordinado Entre el ejecutivo Y la asamblea Legislativa Que a partir De la creación De la DOM Se llevará a desarrollo A los 262 municipios A diferencia De administraciones Pasadas En donde los fondos Públicos Servían Para intereses Particulares El FODES Ellos lo utilizaban Para sus campañas Políticas El FODES Ellos lo dirigían A sus cuentas Bancarias Y eso se terminó Nosotros Convencidos Defendimos Este proyecto Del presidente Nayib Bukele Este es un momento Histórico Porque nunca antes Se había visto Trabajar A la asamblea Legislativa A las municipalidades Y al ejecutivo Con un mismo fin Y de una forma Transparente En este municipio Occidental Las labores Iniciaron En la zona Conocida Como Callejón Norte Y Primera Avenida Sur Contiguo A Catedral De Santa Ana En esta primera fase Del plan nacional De bacheo Se invertirán 45 millones De dólares En el mejoramiento De la red vial De todo el país Lorena Martínez Noticiero El Salvador Paralelamente Se intervienen Otros puntos De la ciudad Heroica Entre ellos Las primeras acciones Se beneficiaron A habitantes De la residencial El Trébol Ubicada En la entrada Del municipio Los trabajos De bacheo Y recarpeteo Se realizaron En el pasaje Los Amates Una de las principales Calles De esta populosa Colonia Esta colonia Conecta Con otros puntos De la ciudad Y permite La mejor circulación A conductores Y peatones Los habitantes De Santa Ana Aplauden La intervención Que realizan Las autoridades De la dirección De obras municipales A través del plan Nacional De bacheo Manifiestan Que la intervención De las principales Calles Del municipio Mejorará La imagen Atraerá El turismo Además Potenciará El comercio Y evitará Daños En los automotores Creo que Creo que era Lo que más Esperaba En la ciudad Debido a La condición De las calles Entonces Yo creo que Como conductor Es una buena noticia Para nosotros Creo que Es importante Es un ordenamiento ¿En qué ¿En qué hora ¿En qué hora Beneficiará Usted Como conductor Como conductor Un libre tránsito Más rapidez ¿Verdad? Hay menos gastos De la reparación De los vehículos Tránsito más fluido Es importante Y está muy bien Hecho por la alcaldía Bien por los peatones Que uno camina En la oscuridad Y no echaba En un hoyo Bien porque No manejo Pero he visto Muchos que hacen Algunas maniobras Para poder Pasar la calle Y muchas de esas veces Muchas personas Salen golpeadas Los trabajos De reparación Y mejoramiento De vías Que ejecuta La dirección De obras Municipales En San Salvador Ya está dándole Una nueva cara Y cumplen Con una deuda Histórica Con la ciudadanía Así avanza A paso firme La fase 1 Del plan nacional De bacheo Lanzado recientemente Por el presidente Nayib Bukele A dos días De haber iniciado Con el plan nacional De bacheo En el distrito 3 Específicamente Sobre la 93 Avenida Norte En la colonia Escalón de San Salvador Ya se empiezan A notar los cambios Con la mejora De la infraestructura vial Según el alcalde Mario Durán Los trabajos Se ejecutarán De manera coordinada Con la dirección De obras municipales Si bien es cierto Es una calle secundaria Municipal Es una calle Que en horas pico Incluso son tráfico Completo Lo que se genera En este espacio Y es por eso Que estamos interviniendo En este momento Para generar Condiciones A todas las personas Que hacen uso De esta vía Estas acciones Estas acciones Permitirán Solventar una deuda Histórica Para la población Al pavimentar Las calles Que habían sido Olvidadas Por los partidos Tradicionales No se les invirtió Y eso No afectaría General que el problema Se acrecentara Ahora nosotros Estamos dándole Una respuesta Definitiva Al 100% De las calles Municipales En toda la capital Y eso Realmente es beneficioso San Salvador Es uno de los 22 Municipios Que serán intervenidos En la primera fase Del plan nacional De bacheo Que ejecuta la DOM Esto para beneficiar A miles de salvadoreños Una inversión Multimillonaria 45 millones de dólares Mucho de ese dinero También va a ser Invertido en San Salvador Y nosotros Como alcaldía capitalina Seguimos invirtiendo También en el tema De recarpeteo De calles Y zonas específicas En todo San Salvador Y eso suma Aún más Para esta solución Las acciones Se mantienen activas En horas De la mañana Y tarde En las vías secundarias Y por la noche Y madrugada Las más transitadas De la capital salvadoreña Edgar García Noticiero El Salvador El plan nacional De bacheo Está diseñado Para aplicarse En los 262 Municipios del país Como parte Del nuevo rostro En la inversión De los recursos Del estado En proyectos municipales Que ejecutará El gobierno Del presidente Nayib Bukele En la siguiente nota Le presentamos Cuáles serán Las primeras localidades Para intervenir En la ejecución De la primera fase Del plan nacional De bacheo Se intervendrán Calles en 22 municipios De 13 departamentos Diferentes Esto generará Aproximadamente 2.500 empleos Directos E indirectos Durante los trabajos En la zona centro Y paracentral Del país Las obras Se desarrollarán En San Salvador Soyapango Apopa Ciudad Delgado Santa Tecla Comalapa Santiago Nonualco Guadalupe Hilo Vasco Y San Isidro En la zona occidental Santa Ana Atiquizaya Aguachapán Cuisnahuat Y Sonsonate Mientras que en la zona oriental El plan nacional De bacheo Intervendrá Las calles De Usulután Alegría El Triunfo San Miguel Pasaquina Mianguera Y Sensembra Esta primera intervención Contará con una inversión De 45 millones de dólares La apuesta del gobierno Es mejorar La conectividad De los territorios Por medio de calles Y carreteras En óptimas condiciones Que faciliten La circulación vehicular Y el transporte De mercancía Tatiana Funes Noticiero El Salvador Gracias Por continuar En sintonía De Noticiero El Salvador Como parte Del plan Control territorial La policía nacional Civil En coordinación Con la Fiscalía General de la República Desarrollaron Un nuevo operativo En las últimas horas El objetivo Capturar A una estructura Criminal Que se dedicaba Al robo De vehículos Y mercadería La banda Que operaba Entre los departamentos De Santa Ana Y San Vicente Se dedicaba A robar vehículos Y furgones Con diferente tipo De mercadería Como ropa Zapatos Granos básicos Y otros artículos De valor Para luego Revenderlos A bajo costo En varios lugares Como el Mercado Central De San Salvador Interceptaban a las víctimas Desde la carretera En todo el tremendo De la carretera Panamericana Decían Que llevaban La llanta pinchada O que iba Botando aceite La corona Y las víctimas Se aorillaban Y en ese momento Aprovechaban Para que otro vehículo Los interceptara Los privaban De libertad Les quitaban La mercadería El operativo Se desarrolló En los municipios De Apopas Soyapango Ciudad Delgado San Marcos Y San Salvador Con 15 órdenes De captura Dos intimaciones Y dos allanamientos Girados Por la Fiscalía General De la República A las víctimas Llevaban hacia Veredas Donde eran Amenazadas Que si salían O llamaban A la policía Los iban A asesinar ¿Verdad? La investigación Inició Hace dos meses Con lo que Se estarían Resolviendo Varios casos En perjuicio De 11 víctimas Por ello Los sujetos Serán acusados De diversos delitos Ante los tribunales Correspondientes Por los delitos De robo agravado Robo de vehículo Automotor Receptación Agropaciones ilícitas Y privación De libertad En conjunto El costo De los bienes Y artículos robados Asciende a casi 100 mil dólares Isabel Ramos Noticiero El Salvador El ministro de seguridad Gustavo Villator Informó a través De su cuenta De twitter Sobre la captura De dos pandilleros Por diversos delitos El funcionario Publicó lo siguiente Seguimos asestando Golpes contundentes En contra de las Estructuras criminales No les vamos a permitir Que irrumpan La tranquilidad De nuestra población Gracias al trabajo De nuestra PNC Y la Fuerza Armada Hemos capturado A dos peligrosos Miembros de la pandilla MS En el interior Del estadio de fútbol Las Águilas Del cantón El Jaue En Conchagua Se efectuó la captura En flagrancia De José de la Paz Reyes Alias de la Paz Y José Elías Sarabia Vásquez Alias Melquiades A estos sujetos Se les atribuyen Los delitos De organizaciones Terroristas Extorsión agravada Tráfico ilícito Actos preparatorios Proposición Conspiración Y asociaciones Delictivas Portación O conducción De arma de guerra En otro tweet El funcionario agregó Además Se les incautaron Dos armas de fuego Tipo fusil Con cargamento Para las mismas Estos sujetos Tendrán que responder Ante la justicia Seguiremos sacando De las calles A los delincuentes Homicidas Que atentan Contra la vida Y la seguridad De nuestra población Y en otras noticias Luego de la denuncia Que se realizó En las redes sociales Sobre un vehículo Que atropelló A un perro En la zona oriental Del país Las autoridades Tomaron de inmediato Cartas en el asunto La PNC informó Que en coordinación Con la Fiscalía General de la República El Ministerio De Agricultura Y la Alcaldía De San Miguel Fue ubicada La zona Donde un perro Fue atropellado En San Miguel Debido a la imprudencia De un conductor De carro particular Las investigaciones Determinaron El grado de responsabilidad Del conductor Identificado como Héctor Alexander Hernández Alvarado De 28 años de edad El lugar De lamentable hecho Fue en la colonia Curi El procedimiento De dar A este tipo De casos Es para que se respeten Los derechos De los animales Y en este caso De no hacerlo Proceder Como la ley Lo manda Los animales También son parte De la vida El director País del Banco Centroamericano De Integración Económica Afirmó que El Salvador Toma ventaja En la evaluación Para convertirse En la sede Del mercado regional De inversión Luego que el presidente Nayib Bukele Anunció que presentará Una serie de propuestas De leyes Sobre innovación Sobre innovación Y libertad financiera El Salvador Toma ventaja Sobre Panamá Y República Dominicana Para convertirse En la sede Del mercado regional De deuda Según el director País del Banco Centroamericano De Integración Económica Luis Rodríguez Que el presidente De la república Haya anunciado Que vamos a entrar Con esta propuesta Que vamos a entrar Con esta carpeta Créeme lo que no se ve Regularmente En los países De la región Y quieras o no Es un plus Que tiene El Salvador Como ecosistema De trabajo Que probablemente A otros les tome Un poco más de tiempo Recientemente El presidente Nayib Bukele Anunció que El Salvador Prepara las condiciones Para acoger Al mercado regional De deuda Con 20 nuevas leyes Que serán enviadas A la asamblea legislativa Sobre innovación Y libertad financiera Hay un diferenciador Digamos muy grande Que tiene El Salvador Y es el involucramiento Del presidente De la república De la silla Del Salvador En el BESI Somos bastante optimistas De que pueda ser acá Puesto que si Este es un factor Muy muy importante El Salvador Reúne características Que lo vuelven Una opción idónea Para instalar Esta plaza financiera Según Rodríguez Pero al igual Que otros candidatos Debe someterse A un estudio De factibilidad Nosotros como banco Una vez iniciado esto Que ir haciendo Más o menos El primer trimestre De este año Nosotros entramos ya Con 150 millones De dólares Como un participante Anualmente La región centroamericana Emite 120 mil millones De dólares En deuda Y la idea Es que ese caudal Sea acaparado Por este mercado regional Edgar Jurado Noticiero El Salvador Según el BCIE El país podría convertirse En el Wall Street De Centroamérica Ya que el país Cumple con los requisitos Para montar Con un mercado Contar con un mercado Regional de inversiones Eso gracias a las acciones Ejecutadas por el presidente Nayib Bukele El Salvador El Salvador podría convertirse En el próximo Wall Street Del siglo XXI Según las proyecciones Del Banco Centroamericano De Integración Económica Las acciones ejecutadas En el gobierno Del presidente Nayib Bukele Están llamando La atención De cientos de empresarios Que están buscando En el país Una opción ideal Para invertir Entre las medidas Implementadas están El buen manejo De la pandemia Por COVID-19 En términos sociales Como económicos La disminución Del cometimiento De diferentes delitos Ante los resultados Positivos Del Plan Control Territorial La ejecución De proyectos De inversión Y de desarrollo Del país Entre otras El BESIA Considera que el país Cumple con los requisitos Para contar Con un mercado Regional de inversiones Esto para que Los demás países De la región Puedan emitir Sus bonos soberanos Entre otras acciones Que se podrán Ejecutar en El Salvador El crecimiento De la economía Que ha presentado El país Pese a la pandemia Por COVID-19 Y la proyección Que se tiene Para el 2022 Le permitirán Al país Seguir siendo Una opción Para la inversión Incluso En tema De criptomonedas Por el alto interés Que existe En el mundo En este tema Edgar García Noticiero El Salvador El director Del Centro De Desarrollo De la Pesca Y Agricultura Cende Pesca Realizó un recorrido Por el puerto De La Libertad Para verificar El abastecimiento De mariscos Y la supuesta Alza de precios De los productos Según el informe No existe Desabastecimiento De productos Y tampoco Han incrementado Los precios Las verificaciones De la misma pesca No es nada Anormal Los mismos pescadores Y comerciantes De la zona Dan fe Que no se han incrementado Los precios De los mariscos Y que han recibido El respaldo necesario Por el gobierno Del presidente Nayib Bukele El gobierno Está cuidando Bien el recurso Y debido a ello No tenemos Desabastecimiento Sino que Todo se ha mantenido En un nivel normal Los precios Están accesibles Y esperamos De que la gente Venga Porque tenemos Una buena seguridad Y una buena administración De parte del Ministerio de Agricultura Y Ganadería El Ministerio De Agricultura Y Ganadería Y Cende Pesca Señala que En la Plaza Marinera Existen suficientes Productos frescos Y los que se están Preparando Para comercializar Durante la Semana Santa Con la venta De pescado seco Edgar García Noticiero El Salvador Cambiamos de información El cielo Estará despejado A poco nublado Con probabilidades De lluvias En las zonas altas Del territorio nacional Esto según Los expertos Del Ministerio De Medio Ambiente Las condiciones Del clima Cambiarán A partir de lunes Ya que nos afectará Un frente frío El sistema De vientos Proveniente del Caribe Sigue permitiendo Un campo de nubosidad En algunos puntos Lo que estamos previendo Es que tengamos Algunos chubascos Aislados En la franja norte Del territorio Y así mismo En la cordillera Volcánica Centro y Occidente El ambiente fresco De forma moderada Se mantendrá Hasta el fin de semana Según los expertos Un ambiente Bastante agradable Ya que las temperaturas Podrían rondar Entre los 18 grados Celsius En la zona central Y occidental Del territorio nacional Mientras que La zona oriental Entre los 20 A 22 grados Celsius El sector costero Entre los 23 A 24 Y en zonas Altas y montañosas La temperatura mínima Podría rondar Entre los 9 Incluso 12 grados Celsius La condición Del clima Se tornará Diferente Desde el lunes Ya que se percibirán Vientos nortes Que bajarán Aún más La temperatura En el termómetro Para el inicio De la próxima semana Estamos esperando Que un sistema Frontal Descienda Hacia la región Del Golfo De México Y el sistema De alta presión Que lo acompaña Genere Una cuña Anticiclónica Hacia Centroamérica Los meteorólogos Recuerdan a los pescadores Abstenerse de realizar Actividades en las profundidades Del mar Debido a los fuertes vientos Lorena Díaz Noticiero El Salvador Enlaces con la educación Está llegando A todos los rincones Del país Para que todos Los estudiantes Del sistema Público Tengan una computadora Y así potenciar Sus habilidades Y conocimientos En esta oportunidad Los beneficiados Fueron los estudiantes De San Luis La Herradura En La Paz Y San Salvador Los padres de familia Aseguran que la computadora Que reciben Ahora es el inicio De la transformación De su hogar Y sin duda Creen que mejorará Las condiciones de vida De sus hijos Porque es algo Que no se tenía antes Ahora es un lujo Poder tener una computadora Poder contar con internet Porque no todos Tienen la posibilidad De adquirirlo La computadora portátil Que entrega El Ministerio de Educación Contribuye A que los alumnos De San Salvador Se adapten rápido Con las nuevas tecnologías Nos pusimos emocionados Pues sí Porque es una Una bendición Que nos llega Sin haberla pedido Entonces Gracias a eso Nathalie Va a hacer Sus tareas Los estudiantes Del Centro Escolar Francisco Castañeda En San Luis La Herradura En La Paz También fueron beneficiados A través del programa Enlaces con la Educación Gracias al gobierno central Por este Buen programa Para nuestros hijos Porque ellos Son los que merecen Adentrar a la tecnología A la innovación A mejoras continuas Como pueblo salvadoreño Agradecerle a nuestro señor Presidente Por esta bendición Que nos ha enviado Porque a veces Hay padres de familia Que no tenemos La economía Para poder hacernos De una computadora Esa herramienta Permitirá a los niños Y adolescentes Empezar el año lectivo Con mucho entusiasmo De aprender Conectarse a las clases Y cumplir con las tareas Cualtre Morán Noticiero El Salvador Dios te salve Patria sagrada En tu seno Hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos La tierra que nos sustenta Las familias que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbes volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura y oro En tus campos Ondulan doradas espigas Con tus talleres Vibran los motores Chisporrotean los yunques Surgen la belleza del arte Patria En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia Que te ampare Que abra nuestra alma Al reprendor del cielo Grave en ella Dulce afecto al maestro Y a la escuela Infunda tu santo amor Patria Tu historia Blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia Es el acta que consagró La soberanía nacional Y marcas la senda florida En que la justicia y la libertad Nos lleven hacia Dios Para ti El sol vivificante De nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan Mupan Mexan Tamar Tari Teztechan Guau Nuseguawi Ipan Muxuntegu Ipan Dereman Paniguelis Música 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 Música